Quiero que afuera hay alguien que entiende mejor que yo, que puede explicar mejor que yo, y yo me apoyaré en él, en ella, en ellos. En el escenario necesito de ustedes, necesito de ellos. De estas otras personas humanas con las que estoy conviviendo día a día. Sí, vivimos con muchos obstáculos, y ¿saben qué? Que bueno, porque eso, exactamente los obstáculos nos han hecho crecer. Y nos han dado las herramientas necesarias para estar aquí. Gracias, Marquita Leresma, porque te vemos en la reputación de inicio con cara de. Y no, ¿por qué no dice tanto en un libro? Pero gracias a esa perseverancia de hablar de esos números, ahora empiezo a sacar la mujer de negocios. Si pudiera ponerme una etiqueta ahorita, porque por favorita, ¿verdad? Mañana va a haber otra. Under Construction, así me pusiera. Estoy apenas construyéndome. Gracias, tú puedes estar aquí. ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!